Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Todas las profecías mesiánicas se cumplieron en un judío sabra llamado Immanuel. ¿Qué significa sabra? Que nació en Israel, creció en Israel, murió en Israel, resucitó en Israel. Solamente faltan tres profecías por cumplirse. Una, cuando regrese pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y se rajará en cuatro partes. Segunda, vendrá con las manos heridas, así como se fue con las manos heridas, hacía de regresar. Tercera y última, los judíos al mirar al Mesías con las manos heridas, le preguntarán diciendo, ¿Qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá, esto me lo hicieron aquí, en la casa de mis amigos en Jerusalén. Sacarías capítulo 13, versículo 6. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.